Ahora que ya estamos considerando comprar nuestra próxima casa o estamos pensando en invertir, hay cuatro factores importantes que debes considerar antes de comprar un inmueble. Gracias por entrar al podcast de Coldwell Banker México. Aquí encontrarás temas de mercadotecnia, negocios, finanzas, tecnología e inmuebles. Yo soy Alejandro Blé, súbele el volumen y disfruta de este episodio. El principal va a ser la ubicación. Ten en cuenta que si bien no es que tengas que vivir toda la vida, ni los 15 o 20 años que estés poniendo para pago de tu crédito, pero sí es importante que se encuentre ubicado en una zona donde sea muy fácil el acceso. Recuerda que este es tu hogar. Este va a ser donde tú estés, tu base central, donde tú siempre vas a llegar, donde van a llegar tus invitados como amigos, familiares, etc. Entonces es importante que esté bien ubicado, sobre todo que tú puedas tener un acceso fácil, que puedas llegar fácilmente a tu trabajo, que puedas llegar incluso si tienes amistades que viven cercano. Entonces acuérdate que es muy importante siempre tener a personas en las que confíes que vivan cerca de ti. Es importante que siempre estés conectado. El segundo factor va a ser que debemos entender o debemos acordarnos de que cuando nosotros estamos pagando, y esto implica también incluso cuando vas a rentar, si nosotros estamos pagando una mensualidad, también debemos considerar qué otros gastos vamos a tener. Y en este caso el mantenimiento va a ser muy importante. Si nosotros queremos estar en un inmueble, en una casa, en un departamento, que tenga elevador, que tenga roof garden, que tenga balcón, que tenga gimnasio, que tenga alberca, que tenga jardines, y sobre todo que tenga seguridad 24 horas todos los días, nuestro mantenimiento va a ser alto. Y hay que tener esto muy en cuenta, porque la realidad es que esto va a ser prácticamente una mini renta mensual, que vamos a tener que juntarla. Entonces muchas veces podemos decir, híjole, estoy apretado pagando 15 mil pesos mensuales. Con eso ya la estoy librando. Pero ahora resulta que el mantenimiento es de 2 mil pesos. Ahora no estás pagando 15 mil, estás pagando 17 mil pesos. Entonces aquí es cuando nos tenemos que dar cuenta, si es importante esto para mí, si es necesario tener todo esto y pagar ese mantenimiento, o simplemente es algo que lo que yo diría, ok, mientras yo tenga elevador, estacionamiento y tal vez seguridad, con eso es suficiente. El tercer factor importante va a ser que nosotros tenemos que contar o visualizar las habitaciones. Nosotros si vamos a vivir solos, obviamente vamos a pensar que no necesito otra habitación, con una es más que suficiente si solamente soy yo. Y esto va a bajar el costo obviamente de la renta o de la mensualidad por el préstamo que pagues, porque el costo de la propiedad va a ser menor. Pero hay que pensar a futuro. Ahora, ¿qué sucede si nosotros vamos a tener invitados o eventualmente estamos pensando en que ya es momento con tu pareja de tener una familia? Entonces hay que pensar por qué esto es a futuro. Siempre que nosotros invirtamos, sobre todo en una de las inversiones más caras o las más fuertes que vamos a tener financieramente hablando, que es comprar una propiedad. Ahora tengo que pensar que probablemente mi pareja, probablemente mi familia también va a vivir ahí. ¿Y qué pasa cuando nosotros probablemente no somos de aquí? También la Ciudad de México sin duda es una de las ciudades con mayor número de extranjeros en toda la República. Si bien la ubicación es importante en aspectos de la comunicación que tenga, si tiene medios de transporte como metro, metrobús o avenidas principales con las cuales puedas transitar perfectamente, también es importante que nosotros tengamos muy en cuenta el ambiente, la zona en la que estamos. Si bien puede ser una zona de que aledaña tenga alta plusvalía, pero por una, dos calles o una avenida después, pues eso puede bajar radicalmente y eso te puedes dar cuenta por los precios. Pero no solamente tenemos que ver cuánto es lo que vamos a pagar o cuándo es el presupuesto que tenemos y decir, ok, pues es una zona que puede ser considerada roja, pero yo la veo como medio naranja tirando amarillo. Hay que ser honestos y también vivir en lugares en los cuales sean seguros para nosotros y para nuestra familia. Esto va a ser muy importante ya que vas a tener mucho tiempo viviendo ahí. Entonces date una vuelta por el vecindario, por la colonia, por las calles, en las mañanas y sobre todo en las noches para ver cómo está el movimiento. Y de esta forma te sentirás más seguro y la realidad es de que tendrás una mayor satisfacción al momento de hacer tu compra. Yo soy Alejandro Ble y espero que estos tips, factores, consejos te sirvan para que tú te involucres más en esto de invertir en inmuebles. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.